Learn Spanish with Stories, rutina diaria. María se despierta temprano todos los días para prepararse para su trabajo en una oficina de contabilidad. Se asegura de tomar un desayuno nutritivo antes de salir de casa para tener energía durante todo el día. Durante su viaje en transporte público, se dedica a revisar sus correos electrónicos y hacer una lista de tareas para el día. Una vez en la oficina, María se sienta en su escritorio y comienza a trabajar en sus tareas asignadas. Ella se comunica constantemente con sus compañeros de trabajo y superiores para asegurarse de que todo está avanzando según lo previsto. A medida que avanza el día, María toma pequeñas pausas para estirarse y tomar café. Al final del día, María regresa a casa y se relaja un poco antes de cocinar una cena saludable para ella y su familia. Después de cenar, ella se dedica a estudiar para su certificación de contabilidad y pasar tiempo con su familia. Finalmente, antes de dormir, planifica su día siguiente y se asegura de que está preparada para enfrentar otro día ocupado en el trabajo. Muchas gracias.